Hola, hola, qué bendición que estés aquí conmigo en este tu canal. Le doy gracias a Dios por tu vida y porque me da la oportunidad de llevarles otro video tutorial hasta ustedes. Quiero mandarle un saludo a Mirna Ramírez Moctezuma, Carolina Flores Barrera, Loida María Guerrero Acuña, del Vigía Estado Mérida, Venezuela, Alejandra Juárez de Puebla, Cruz López de Ciudad Sagún Hidalgo, Marisela Chávez de Acayuca, Veracruz, Susana Guasmut de Paraguay, Yanina Arancibia Pineda de Huancayo, Perú y Arrocita de la Resurrección Puebla. Muchas gracias porque están aquí presentes y bueno, quiero enseñarles a hacer esta bellísima flor que está súper fácil. Yo la tengo aquí en una tela metálica bondeada, ¿verdad? Aquí le puedo poner una toalla en la parte de abajo, lo pueden hacer ustedes en cosmetiquera, bolsa, si lo quieren hacer más grande en juego de baño, bueno, pues ustedes ya le pueden poner más puntadas, florecitas, más flores, ¿verdad? Recuerda que yo les doy el paso a paso, pero la creatividad la tienes tú. Y bueno, pues aquí vamos a comenzar. Para que ya con más calma ustedes pueden ver al final del video lo que es la puntada de hojita, que ustedes ya la pueden hacer ya con cualquier tipo de hilo para bordar. Y bueno, la rosita aquí la vamos a mostrar así súper rápido. Yo aquí ya dejé una marquita, vamos a poner, este es de un centímetro, es delgado. Vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a poner de esta manera. Les voy a recordar, recuerden que este video ya lo tenemos. Vamos a dar tres vueltas. Vamos aquí en la orilla de abajo, luego en la orilla de arriba. Y vamos zigzagueando para que ya nos quede nuestra rosita. Metemos aquí y vamos a jalar. De esta forma nos va a quedar nuestra rosita. Vean nada más qué belleza. Y bueno, ya por la parte de atrás, ya este, vamos a hacer nuestro nudo para poderla ya cortar. Y vean nada más qué bella quedó. Y bueno, ya con más calma al final del video ustedes le dan clic para poder ir ya con más calma a hacer esta rosita. Bien, si ustedes quieren hacer esta hoja, si no, en mi canal también encuentran diferentes hojas. Yo lo voy a hacer ahorita de este color porque ya no tenía este listón, pero más o menos son como 7 centímetros. Ya es dependiendo del doblez que ustedes hagan. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a doblar de esta forma. Y vamos a hacer así un triángulo. Y así sin hacer el corte ya hasta el último. Vamos a medirle cuánto es. Más o menos. Es de 8 centímetros. De largo. Este es de 8 centímetros y este es de 4. De ancho. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sellar ya nuestras orillas. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblar de esta forma. Así vamos haciendo el triángulo. Y vamos a ponerle un alfiler. Para poder coser esta parte de abajo, vamos a coserla, a hilvanarla para cerrar nuestra hoja. Ya que la tenemos de esta forma, vamos a aplizar y vamos a unir aquí nuestra aguja en la parte donde empezamos. De esta forma. De esta forma, vean. Y ya por la parte de atrás vamos a rematar. Aquí ya la tenemos. Y bueno, yo aquí ya tengo adelantadas con las que le voy a poner. ¿Verdad? Vamos a pasarla de este lado. En este caso yo voy a ocupar tafeta. Es una tafeta matizada. Y vamos a ocupar 6 piezas de 8 centímetros de largo. 6 piezas. Por 2 centímetros y medio de ancho. ¿Sí? Son 6 piezas. Lo pueden ustedes hacer ya sea de organza, de la tafeta, ¿verdad? De seda. La pueden hacer de cualquier tipo de listón que ustedes tengan. Vamos a sellar nuestras orillas ya que tenemos nuestras 6 piezas. De esta forma. Y bueno, vamos a hacer un doblez aquí a la mitad. Calculándole. Pero el doblez no va a ser así, este, recto no. Vamos a doblar un poquito hacia la parte de abajo. Vean. Doblamos. Y nos va a quedar hacia la parte de abajo. Así como, como inclinado un poco. De esta forma. Y calculándole, bueno, más o menos a que nos quede la misma, este, de aquí de este lado y de aquí de este lado. Calculándole. Vamos a poner un alfiler. Ya que tenemos selladas las orillas. Vamos a doblar. Pero vamos a inclinar un poquito hacia la parte de abajo. No importa que nos quede así, este, la parte de atrás aquí en la parte de arribita. No importa. Ustedes lo van a doblar un poquito. Así. ¿Ok? Vamos a poner nuestro alfiler. Y yo ya aquí tengo unas adelantadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestra aguja y nuestro hilo. Y vamos a hilvanar nuestras seis piezas. Pero, este, sin cortar el hilo. Así las vamos a hilvanar. Nada más, este, por la parte de aquí de la orilla. Vamos a empezar a hilvanarlas. Aunque este está inclinadito así y queda un poquito hacia arriba, no importa. Eso es lo que le va a dar el, no importa que le hagan el hilvan hacia la parte de arriba. Mira, no importa. Con tal de agarrar también la parte de atrás. Y luego, ya aquí abajito, bueno, pues ya, ya la hacen por la orillita. Y sin ningún problema. Para que quede lo torcidito del pétalo y se ve hermoso. Ya que lo tenemos de esta forma, vamos a ir hilvanando nuestras demás piezas sin cortar el hilo. Ya que tenemos nuestras seis piezas hilvanadas, vamos a plisar y vamos a unir el último pétalo con el primero para poder cerrar nuestra flor. Vamos a acomodar nuestros pétalos y vamos a plisar muy bien. Esta flor es muy parecida al pensamiento, pero vean nada más ese pequeño detalle del doblez como hace ver que se vea el pétalo. La verdad se ve muy hermoso la forma que le da la flor. Bueno, y por la parte de atrás vamos a rematar. Ese pequeño detalle del doblez hace la gran diferencia para hacer otra flor, transformar esta bellísima flor. La ponemos donde ya tenemos nuestro bordado, ¿verdad? Vamos a colocarla y vamos a coser la parte del centro. Y aquí las hojas las vamos a acomodar y las vamos a coser por esta parte, ya donde tenemos ya nuestra flor, para poder terminar nuestro trabajo. ¡Tatán! Vean nada más qué belleza. Y con este pequeño detalle hizo una gran diferencia en esta bellísima flor. Vean nada más con su rosita bordada. Se ve espectacular. Por favor, regálame un like. Y también te invito, por favor, a que sigas apoyando, viendo los videos. Por favor, sígueme apoyando para seguir adelante y poder seguir enseñando estas bellezas. Vean nada más. Me encantó. Yo espero que a ti también. Bueno, si no te has suscrito, abajito del video donde dice suscribirse, dale click, dale click a la campanita y a todos, para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se van subiendo. Y bueno, si tú quieres copiar este diseño, lo puedes copiar y puedes agregar más puntadas que en mi canal puedes encontrar. Yo tengo más de 600 videos a tu disposición. No veas nada más los últimos que voy subiendo. Tengo muchísimos donde puedes seguir aprendiendo estas bellezas. Nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga grandemente. Y les recuerdo que se les quiere mucho Tote. Besitos. Bye. 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 Bye.